Los viajes en el espacio son algo fascinante, pero también es algo peligroso, un mínimo error puede suponer tu muerte. En este vídeo hablaremos de uno de los casos más controversiales sobre cosmonautas fallecidos. Tuvo lugar durante la década de 1960, en ese momento se estaba liberando dentro de la guerra fría una carrera espacial. Donde la Unión Soviética y los Estados Unidos de América compitieron para tener grandes avances en el espacio y ver quién dominaba realmente el mundo. Al principio todo parecía inclinarse por el lado de la Unión Soviética, en 1961 lograron enviar al primer ser humano al espacio exterior. El famoso Yuri Gagarin. Logró orbitar el planeta Tierra. El primer muerto por esta carrera espacial fue el soviético Vladimir Mikhailovich Koumerab. Y la verdad es que su historia es muy trágica. Nacido en Moscú el 16 de marzo de 1927, Koumerab mostró desde el principio una fascinación por la aviación y los aviones. Koumerab se unió a la Fuerza Aérea Soviética cuando sólo tenía 15 años. En 1949, era piloto. Casi al mismo tiempo, Koumerab conoció a su esposa, Valentina Yakovlevna Kiselyova. En 1959, se había graduado de la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Zukovsky. Y en poco tiempo, expresó interés en convertirse en cosmonauta. Al final resultó que, fue uno de los 18 hombres inicialmente elegidos para entrenar en este campo. En 1964, Koumerab se distinguió por pilotar con éxito el Bosco T-1, la primera nave que llevó a más de una persona al espacio. Pero no fue el primer hombre en el espacio, ese honor pertenecía a su compañero cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Los soviéticos tenían la idea de lanzar a Koumerab en la Soyuz 1. Al siguiente día, despegaría otra nave con otros dos astronautas. Todos se encontrarían en el espacio. Koumerab se cambiaría de cápsula para volver a la Tierra sano y salvo. Esto adelantaría a la URSS en la carrera espacial que llevaba con Estados Unidos. El 23 de abril de 1967, Koumerab emprendió su desafortunado viaje espacial. En el transcurso de 24 horas, pudo orbitar la Tierra 16 veces. Sin embargo, no pudo completar el objetivo final de su misión. Esto se debió a que uno de sus dos paneles solares que suministraban energía para la maniobra no se desplegó. La nave empezó a tener los problemas que se habían anticipado. No tuvo energía eléctrica por el mal funcionamiento de las antenas. Cada minuto que pasaba aumentaba el peligro. Los soviéticos aparentemente cancelaron el lanzamiento del segundo módulo y luego dieron instrucciones a Koumerab para que regresara a la Tierra. El 24 de abril de 1967, el cosmonauta soviético Vladimir Koumerab intentó regresar a la Tierra después de una misión en la nave espacial Soyuz 1. Koumerab estuvo unas cinco horas buscando orientar el módulo hacia la Tierra. La Soyuz 1 volvía a la Tierra, el primer paracaídas no abrió y el de repuesto quedó enredado entre los motores. Así el astronauta soviético se estrelló a más 200 kilómetros por hora. Muchos aseguran que había muchos fallos en la Soyuz 1, no funcionaba casi nada, todo tenía muchos errores. La misión era de un riesgo altísimo, considerada una misión suicida. Así acabaron los restos de Koumerab tras caer al suelo y morir en una explosión devastadora, lo que lo convirtió en el primer hombre conocido en morir en un vuelo espacial. Sus restos carbonizados parecían un bulto irregular. Según los informes, solo se reconocía el hueso del talón.